Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar gráficas con Python. Para ello he creado ya en mi editor un archivo que se llama MapBlockLib. Lo primero que tenemos que hacer, si es la primera vez que lo vamos a ejecutar, vamos a instalar primero, en caso de que no lo tengamos, la librería MapBlockLib. MapBlockLib. En mi caso ya está instalado, entonces nos venimos aquí, importamos MapBlockLib. 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 El as es un alias que le ponemos para en vez de tener que nombrar todo esto en el código, lo nombraremos así. Pasamos al siguiente, vamos a darle los valores a la X y a la Y. Por ejemplo, 4,8,13,15,23,24. Ya tenemos la X. Pasamos a darle valores a la Y y ponemos por ejemplo, son números que me estoy inventando, para realizar el ejemplo. Ya tenemos X e Y. Vale, la Y en minúscula también, para tener las dos iguales. PLT. Plot. X, Y, lo vamos a poner en rojo y con guiones. Y PLT. Show. Pues con esto ya vamos a mostrar una gráfica con Python. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Nuestra primera gráfica con Python. Como veis, lo hemos hecho con guiones y en rojo. Si pusiéramos, por ejemplo, G. Y aquí creo que iría, por ejemplo, un punto. Vamos a probar que sale. No. Está poniendo, sí, está poniendo punto y guión. Vamos a ponerlo así. Y así solo pone el punto. Vamos a dejarlo otra vez con los guiones. Vale. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues en estos casos, lo que recomiendo siempre es irse a la web del paquete o librería y mirar la documentación. Aquí hemos hecho un ejemplo sencillo para ver qué es lo que podemos hacer, pero para profundizar debemos de venir a su documentación oficial. Si le damos aquí, en documentación, guía del usuario, vemos cómo instalarlo y algunos tutoriales. Por ejemplo, vamos a venir aquí, a introducción. Y vamos a darle este ejemplo. Aquí nos dice que importemos más plotlib, como hemos hecho. Y numpy. Podemos ponerle el subtítulo. Que no lo hemos hecho antes. Vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, la etiqueta de la Y. Y label. Y x label. Para poner aquí o aquí. Vamos a ponerlo. Plt.y label. Ponemos. Comilla. Etiqueta.y. Y podríamos hacer. Plt.x label. Etiqueta de la X. Vamos a ver qué nos hace. Y aquí tenemos etiqueta de la Y y etiqueta de la X. ¿Qué más podríamos hacerle? El eje. Podemos poner. ¿Cuáles son los números que vamos a poner en el eje. Plt.axis. Aquí podríamos poner. De 5 en 5. Plt.axis. Y vamos a poner, por ejemplo, 5,10,15,20,25,30. Vamos a ver qué sale ahora. Vale. Vamos a ver. Nos dice. X mínimo. Vale. Serían cuatro números. X y Y. Ya sabemos que los valores no son que pongamos de 5 en 5, sino los valores mínimo y máximo para la X y la Y. Para la X el mínimo va a ser 5. El máximo va a ser 30. Y para la Y el mínimo va a ser 50. Y el máximo pongamos que es 100. Le damos ahora. Y ahora sí lo tenemos. Aquí los valores mínimos y máximo que hemos puesto. Y aquí igual. Ya vamos mostrando en la gráfica detalles más perfeccionados. Aquí lo de los guiones. Podemos pasarle los datos de esta forma. Aquí está generando números al azar para poner los datos. Con variables categóricas. El ancho de las líneas. Como podemos ponerlo. Como veis aquí. En su documentación oficial. Podemos ver todo lo que podemos realizar con esta librería. Trabajar con texto. El título. Vamos a ponerlo. Si ponemos aquí. Plt. Title. Mi gráfica. Ejecutamos otra vez. Y aquí tenemos el título aquí arriba. Y aquí tenemos el título aquí arriba. Perfecto. ¿Qué podríamos hacer también? Pues en vez de. Plot. Vamos a poner. Plt. Scatter. X, Y. Vamos a ver que sale. Y lo que nos genera. Son los puntos. Vamos a quitar esto. Lo comento. Y vuelvo. A poner este aquí. Nos crea la gráfica. Vamos a poner aquí un punto. Y vamos a poner aquí por ejemplo. La B. Como veis ha cambiado el color. Nos lo ha puesto en azul. Pues todo esto. Aquí podemos descargar el código de ejemplo. Y si vamos para arriba podemos ver más. Más ejemplos. Vamos a ver aquí. Por ejemplo. Los colores. Podemos crear un mapa de color. Vemos aquí los colores que se pueden usar. Los podemos usar también de esta forma. De esta forma también. Y aquí tenemos un ejemplo. Indicándole aquí el color. Aquí tenemos la paleta de colores. Y aquí podemos bajarnos el código de ejemplo. Aquí tenemos bastantes ejemplos también. Pinchamos aquí. Nos dice cómo generar estas barras. Nos indica también cómo generar la leyenda. Tenemos aquí los datos. Y aquí podemos descargarnos el código. Para poderle echar un vistazo. Vamos a ver. Tenemos infinidad de ejemplos. Para profundizar en todo lo que nos ofrece esta librería. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir y suscribiros al canal. Para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.